¡Suscríbete! ¡Vamos a la sombrita! ¡Vamos a la sombrita! ¡No vengas con los barbitos! ¡Vamos con la rodilla Bruno! ¡Suspartos! 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 ¡Cerro! ¡No! ¡Listo papá! ¡Vuelvan! 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 Por eso te digo, para que nos vayamos los dos sueltos. Yo traigo gente. ¿Cómo le van a echar? ¿Con tu mamá la suelta? No, 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 no. Mira, la entretienes con la cabeza. La entretienes con el culo, ¿no? Sí, sí. No, yo no voy a dar, no lo tengo a dar. Corre el tiempo señores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Llega a la tierra culera, llega a la tierra! ¡Llega a la tierra, llega a la tierra! ¡Llega a la tierra! Lives! ¡Llega a la tierra! ¡Juega a la tierra! ¡L Savado! ¡Vamos, cabras! ¡Vamos! Végalo, subasta, veo futuro en el potrillo Como el Dorlan lo conocen, trae cartel en su registro Su dueño, Cervando Cano, también Tony que es su hijo Se lo llevan al tejano, pa' entrenarlo con Lalito Se hizo campeón mexicano, salió ligero el potrillo Les llegó la invitación de un Futurity en la antena La primera ronda ganó ¡Apotrillo de primera!